Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra consulta en esta mañana. Por favor, tomen su lugar, los hermanos que van llegando, los hermanos que están por allá atrás, tomen su lugar, hermanos, es tiempo de alabar el nombre de nuestro señor. Y bien, vamos a ponernos en pie, hermanos, y les invito a que abramos la palabra de Dios, ahí en el libro de primera de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo uno. Versículos uno al diecisiete. ¿Ya tenemos todos listos, hermanos? Dirán, ¿verdad por qué vamos a hablar acerca de de Ana? Bueno, vamos a hablar acerca de Ana por la oración, hermanos. Antes de iniciar nuestro culto, vamos a tener unos momentos de oración. Y vamos a leer lo que el señor nos habla en esta mañana. ¿Ya todos listos, hermanos? Y vamos a hacerlo alternadamente. Todos traen este nueva versión internacional, porque yo traigo la versión sesenta, hermanos. Pero bueno, la palabra dice así. Hubo un vagón de Ramatáim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Jeroa, hijo de Eliú, hijo de Tuú, hijo de Su, Efrateo. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Li, Odne y Fines, sacerdotes de Jehová. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la invitaba a Sil, por cual, Ana lloraba y no comía. Y se levantó Ana, después que hubo comido, y venía en Silo, y mientras el sacerdote Li, estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, y hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la función de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navajas sobre su cabeza. Pero Ana daba en su corazón, y solamente catorce, entonces le dijo Eli, ¿hasta cuándo estabas ebria? Digiere tu vino. No tenga tu sierva por, no tengas a tu sierva por una mujer limpia, porque por la magnitud de mis congojas y de mi adicción, he hablado hasta ahora. Todos juntos. Eli respondió, y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel, que otorgue la petición que le has hecho. ¿Quiénes, hermanos? Bien, aquí vemos que esta mujer tenía una necesidad, y nosotros, hermanos, cuando tenemos necesidad, ¿cómo vamos al Señor? Aquí en el versículo 10, dice que Ana, oraba, pero ya muy mal. Ya no oraba contenta, con gusto, con esperanza, sino ya oraba con amargura de corazón. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado así, hermanos? Orando, haciendo berrinche, orando, este, ya, muy mal, ya sin esperanza. Pero hoy vamos a hacer lo que Ana hizo, hermano. Vamos a orar, ¿verdad? Al Señor, con amargura de espíritu, porque la situación en que estamos es muy decadente, por la pandemia, por los problemas que nos están acostando en casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en la sociedad. Entonces, que en este momento vamos a orar, hermanos, por tres cosas en esta mañana. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sale? De el hermano Lemuel, ¿nos ayudas a orar, por favor? Pidiéndole al Señor perdón y por por la situación en que nos presentamos a él, orando, ¿verdad? Que el Señor renueve nuestra relación con él, que el Señor renueve nuestro corazón y que sea transformado. Aquí en medio le vamos a pedir aquí al hermanito Alex, que nos ayude a orar, hermanos, por la iglesia, por los ministerios que tenemos aquí, por los discipulados que se están llevando a cabo, por la gente que está conociendo a Cristo, que esa gente permanece. Amén, hermano. Y de este lado le vamos a pedir aquí a mi hermanito, el de la camisa, camisa color melón. César. César, el hermanito César. Gracias, hermano. Que nos ayude a orar para que este día que hemos decidido venir a Cristo, podamos alabarle verdaderamente, podamos exaltarle con todo lo que hagamos en esta parte. Amén. Hermanos, ingreen sus ojos, cierren sus ojos, ingreen su rostro y cierren sus ojos y oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias por vuestros momentos de adoración y de alabanza de su presencia. Señor mío, nos bendimos. Perdón, Señor. Perdón por la situación que se está viviendo en todo el mundo. Sabemos, Señor mío, que todo esto se vive, Señor, por el pecado, Señor. Porque todo el mundo está infectado. Pero sabemos, Señor, que tú eres Cristo, Padre, para perdonar los pecados de Dios. Sabemos, Señor mío, que contiene, Señor mío, el control de todo lo que se está viviendo. Te pedimos de corazón, Señor mío, que perdones nuestros pecados, Señor. Que perdones nuestras dificilades, Señor. Señor mío, te pido, Señor mío, de todo corazón, Señor, que seas tú, Señor. Sanado, Señor mío, nuestro corazón, Señor. Sanando esta tierra, Señor mío, esta tierra que te perdí, Señor. En el amor de Cristo, te lo pido, Señor mío, porque solamente tú tienes el poder para hacerlo. Aquí está tu iglesia, Señor, aquí está tu hijo, Padre, siguiéndote, Señor mío, porque tú renueves, Señor mío, todo. No desafío, Señor. Se pido por la juventud, Señor, por los niños, Señor, que tú los protejas, Señor mío, que te tomas de ellas, Señor, porque ahora vas contra ellos, Señor. Protéjelos, trajes, bendito Dios, sentú en ellos, Señor, guarda los palestanos de todo lo que está viviendo. En el amor de Cristo, se los pido, Señor, Señor, de todo corazón, Señor. Amén y amén, Padre, Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amado Dios, Padre de la Nuestra alma, Señor. Señor, gracias primeramente por tu cruz. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa por cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para salvarnos, Señor, y para darnos una nueva vida en Cristo. Señor, hoy te quiero agradecer y pedir por la gente que está conociendo de ti, por la gente nueva que está llegando a la congregación. Permite que puedan crecer en tu fe, en tu amor, Señor, en ti, Madre. Señor, aún la gente que rehúsa tu mensaje, de misericordia de esa gente, Señor, permite que su corazón ya no sea endurecido, sino por el contrario, tu santo espíritu lo redargulla y pueda abrir su corazón para ti, Dios. Señor, te ruego por cada uno de los ministerios que hay en este lugar. Gracias, Señor, por darnos un grupo de alabanza. Gracias porque a través de él podemos alabarte y exaltarte, Señor. Bendice a cada uno de los que lo integra. Permite, Señor, que sea tu santo espíritu en ellos y no sus propios talentos, Señor. Señor, que ya hubo los dones que les has dado, Señor. No, ellos no puedan ser presa de la vanagloria, Señor, o que lo hagan para ser exaltados, sino siempre para exaltar al Rey de reyes y Señor de señores, al único Dios, al único Señor. Padre, te pido también por mis hermanitas de arte, Señor, bendícenlas grandemente, que cada movimiento que hagan con sus manos, Señor, con sus instrumentos que ellas usan, sea, Señor, para alabarte, para honrarte a ti, mi Rey y mi Dios. Te pido también por los discipulados, Señor. Hay varios alumnos el día de hoy, hay varios diversos que se están tomando. Toma, por favor, a cada uno de los maestros en tus manos y que sea tu santo espíritu el que habla a través de ellos y no ellos propios, Señor. Señor, te pido también por el ministerio de matrimonios. Señor, yo te pido, Señor, te ruego, que en tus manos no es la vida de ese matrimonio de mi hermano, de mi hermano Ulises, de su esposa, Señor, bendícenlas, cómanos y permita que ellos puedan ser un ejemplo, Señor, de un matrimonio de Cristo y que eso inspire, Señor, a los demás matrimonios que vienen detrás, Señor, va a vivir un matrimonio conforme a tu obediencia, Padre. Bendice el ministerio del alma, Señor, bendícenlo grandemente, tómalo en tus manos. El día de hoy, que va a ser su primera reunión, habla, santo espíritu, a ellas y dale ese mensaje que tú les quieres dar. Te pido también por los varones, también, hoy es la primera lección que tenemos de manera presencial. Te pedimos que sea tu santo espíritu, Señor, hablando y seas tú ministrando nuestras vidas y nuestros corazones como varones. Te pedimos también por el ministerio de enseñanza. Señor, por favor, tome en tus manos cada maestra, que cada maestra pueda ser un ejemplo para esos pequeños, un ejemplo en fe, en santidad, en amor, mi Dios. Señor, te pido por el ministerio de servicio. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que hace posible este culto a través de su servicio. El hecho de levantar una banca, limpiarla, barrerla. El hecho, Señor, de poner una lona, de preparar este lugar para que aquí podamos estar cómodamente. Señor, no sería posible sin ellos. Por favor, bendícenlo, suple sus necesidades, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, asimismo, te pido por cada uno de los ministerios. Señor, te pido por la librería, una misma tientita, Señor, que sea tu mano, Señor, con cada uno de ellos. Te pido por administración, que seas tú, Señor, el que le des habilidad a mi hermano Acuña para poder llevar las finanzas de este lugar como lo ha hecho hasta ahora, Señor. Aún si algún ministerio vive, perdóname, Señor, y también bendícele, Padre, y levántale. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta congregación. Gracias por cada uno de los líderes. Gracias por cada uno de los servidores. Pero sobre todo, gracias porque sabemos que este Espíritu santo está con nosotros. Gracias, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Padre. Padre digno, eres de ser alabado y glorificado en gran manera porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que esta gratitud esté siempre en nuestros corazones, reconociendo tu grandeza, tu poder, Señor del cielo, y que de esta manera brote esa alabanza en nuestros labios, Señor del cielo, porque sabemos que tú eres digno de ser alabado, como Josafat y el pueblo te glorificaron y sus enemigos fueron derrotados, como Pablo y Silas te alabaron y sus cadenas fueron rotas, Señor. Así también nosotros, no importa los problemas, necesidades, tristeza o dolor que traigamos en nuestro corazón. Si nosotros alabamos tu nombre, si exaltamos tu nombre, Señor, sabemos que tu nombre va a ser glorificado y tú vas a dar las peticiones de nuestro corazón, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos, Señor, ser y tener un corazón agradecido delante de tu presencia y que con esa libertad que tú nos has dado por medio del Espíritu Santo podamos alabar, glorificar, exaltar tu nombre, porque tu palabra dice todo lo que respire, alabe a Jehová. Sí, Señor, si nosotros estamos conscientes que por ti vivimos, por ti somos, por ti existimos, entonces, Señor, debemos de abrir nuestro corazón y nuestros labios para alabar y exaltar tu nombre. Toma tu pueblo, Señor, Señor, y que unidos podamos cantar, salmos a tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Continúen en la acción, hermanito. Puedo que juntos amamos de pie y con tus ojos claras para el nombre de Jesús. Amén. 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 El Espíritu me ama y me sentirá con la amor de Jesús. Señor, te amamos, te glorificamos. Muchas gracias por cada una de las personas que están aquí. Tú eres bueno, eres mi Señor, Dios. Tu gracia aburre. Porque aún en las dificultades, Señor, tú estás con nosotros. Tú nos cuidas, Señor, tú nos prosperas. No sé cómo te encuentras, hermano, pero te invito a que seamos agradecidos de corazón con nuestro Dios. Antes que proveerte la semana, antes que brindarte salud, nuestro Dios ya dio su vida misma por ti y por mí. Te invito a que con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, cantemos una vez más. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de Juan. En nuestras dos primeras predicaciones de las semanas pasadas, entendimos el tema principal fue la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Ya a lo largo de estas dos primeras predicaciones hemos entendido que Dios es eterno, Dios es la sabiduría que necesitamos nosotros, Dios es la luz, Dios es vida, Dios es una relación. ¿Quieres conocer a Jesucristo hermano? Déjame decirte que toda tu vida no va a ser suficiente hermano para terminar de conocer a Jesucristo. Si toda nuestra vida no es suficiente para poder conocer a una persona que tenemos a nuestro lado, un familiar, mucho menos nuestra vida va a ser suficiente para terminar de conocer a Jesucristo. Así que juntos hermanos comencemos a conocer a Jesucristo todos tomados de la mano, con un mismo sentir, con un mismo pensar. Y quiero comenzar en este tiempo hermanos con una serie de datos perturbadores que les voy a leer a continuación. Dicen, el planeta Tierra hermanos cuenta con un área total de 510 millones de kilómetros, con una población aproximada de 7.674 mil millones de habitantes y con una aproximación de 4200 religiones practicadas en el mundo. Todas estas religiones del mundo tratan de enseñar al ser humano la manera correcta de poder acercarse a Dios mediante la práctica de diferentes costumbres y o tradiciones. El día de hoy aprenderemos 3 verdades fundamentales de la manera correcta hermano en el que el ser humano podrá tener una relación cercana con Dios. Así que te invito a que puedas abrir junto conmigo tu Biblia, por favor. Recuerden además que ya estamos comenzando a usar la nueva traducción viviente. Si tienes tu celular, pues está súper genial. Aquí ya puedes tener varias versiones. Si tienes una Biblia, igual no hay problema. Si quieres adquirir una nueva Biblia de versión NTB, te invito a que puedas acercarte a la biblioteca. Tenemos Biblia. Entonces, te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 1, capítulo 1, versículos del 6 al 13. Y le voy a dar lectura a continuación, hermanos. Primera de Juan 1, del 6 al 13. Dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era sólo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien te da la luz, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo para que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que solamente proviene de Dios. Hoy vamos a aprender tres verdades fundamentales de la manera correcta en la que nosotros vamos a poder acercarnos confiadamente ante Dios. Primeramente quiero, hermanos, dejar aquí algo, un pequeño dato curioso de Juan. Aquí ya estamos viendo a otro personaje de Juan, Sonto Caif, para así decirlo. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, es el hijo de Cebedeo. Y aquí vamos a empezar en una historia donde vamos a involucrar a otro Juan, a Juan el Bautista. Aquella persona que se encargaba de anunciar a las personas que una luz venía, que una luz que era Jesucristo venía al mundo. Y hoy vamos a aprender tres verdades fundamentales, hermanos. Primeramente, verdad número uno que quiero que entendamos en esta mañana, hermanos. Dios ha enviado mensajeros. La primera verdad que queremos entender en esta mañana, queridos hermanos, es saber que Dios ha venido, ha enviado mensajeros para poder compartir de la luz al mundo. Pero, ¿quiénes son estos mensajeros aquí? Ya hemos entendido desde este punto que Dios ha enviado mensajeros. Pero, verdaderamente, ¿quiénes son estos mensajeros? ¿Quiénes son aquellas personas que Dios ha enviado para poder ir y compartir de las buenas nuevas de Dios? Así como Juan el Bautista, Dios ha puesto una tremenda responsabilidad sobre nosotros. La gran responsabilidad de ser sus mensajeros. Llevar el Evangelio a este mundo perdido es un deseo que a través de nuestras vidas, el Evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra. Entonces, ¿quiénes son esos mensajeros? Nosotros, las personas que estamos aquí, los que ya hemos aceptado ese mensaje de salvación que es Jesucristo. Es nuestra responsabilidad, hermanos, ir y compartir de las buenas nuevas de Jesús, ir y llevar ese mensaje de luz a las personas que lo necesitan. Así como lo hizo Juan el Bautista, así como lo hizo el apóstol Pablo, nosotros debemos de ir y compartir el mensaje de Jesucristo, hermano. Hechos 9.15, hermano, si gustas apuntarlo, si gustas de ahí ponerle una manquita, Hechos 9.15, hermano, nos muestra la manera en que Dios nos escoge. Así como escogió a Pablo para poder ir y compartir el mensaje de luz al mundo. Aquí en Hechos 9.15 está la historia de cómo Dios escogió a Pablo, al apóstol Pablo para poder ir y compartir al mundo de la gracia y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Él envió a Dios mismo, envió a Ananías a predicarle el Evangelio a Pablo. Y Pablo, todos conocemos a Pablo, su misión de Pablo era ir de lugar en lugar predicando el Evangelio de Jesucristo, levantando iglesias, dejando encargados como lo dice Efes o con Timoteo. Ese era la responsabilidad de Pablo. Pero, hoy como en el tiempo de Jesús, hermanos, Dios nos está enviando, como envió Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor y enseñar al mundo que Jesús vuelve y viene pronto por nosotros. Debemos estar preparados, debemos aprovechar muy bien nuestro tiempo, hermano. Nosotros somos los encargados de ir y compartir el mensaje así como lo hizo Juan, así como lo hizo Pablo. Yo quiero hacerte dos preguntas en esta mañana, hermano. ¿Qué pasaría si Jesús viniera por nosotros el día de hoy? ¿Verdaderamente hemos puesto en práctica nuestro compromiso? ¿Verdaderamente hemos puesto en práctica nuestra responsabilidad de ir y compartir el mensaje de Dios? ¿Verdaderamente estamos nosotros adquiriendo esa responsabilidad y poniéndola en práctica? ¿O qué estamos haciendo con nuestra vida, hermano? Pero recuerda que tú y yo somos los mensajeros, somos los enviados de ir y compartir al mundo, a tus amigos, en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera. Del Evangelio, de la luz que solamente es Jesucristo. Pero yo quiero hacer esta pregunta. ¿Verdaderamente estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, nuestro papel de ir y proclamar el nombre de Dios? ¿O simplemente estamos en la oficina trabajando con la computadora, trabajando en nuestro trabajo y ahí se engloba nuestro mundo? ¿O estamos aprovechando el tiempo para poder ir y compartirle a un hermano que está teniendo problemas en su familia? ¿Ir y compartirle a un joven de la escuela que está teniendo problemas emocionales? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo, hermano? ¿Cuántos de nuestros familiares, amigos y seres queridos se irían con Dios si Él viniera el día de hoy? ¿Cuántas personas nos faltan, hermano? ¿Cuántos aún de tus familiares, aún de tus amigos están alejados de Cristo? ¿Cuántas personas nos faltan, hermano? Entonces, aprovechemos nuestro tiempo, hermano. Yo creo que voy a reflexionar en mi vida, voy a pensar y creo que puedo tener una cifra algo cercana a las personas que me faltan todavía por predicar. A las personas que me faltan, a compartirles el Evangelio de la Luz que es Jesucristo. Piensa, hermano, reflexiona. ¿Verdaderamente estamos poniendo en práctica nuestro deber de ir y ser mensajeros de Dios? No podemos darnos el lujo, hermano, de perder el tiempo. Debemos preparar el camino. En otras palabras, hablar del Evangelio a todos los que nos rodean. Así como lo hizo Juan el Bautista en los tiempos de Jesús. Ok, ya entendimos que nuestra responsabilidad, hermano, es ir y llevar el mensaje de salvación, ese mensaje de luz que es Jesucristo. Pero ahora la pregunta es, hermano, ¿cómo llevar el mensaje de salvación al mundo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo mi vida va a poder llevar el mensaje de luz al mundo que lo necesita? Y quiero que recuerdes esto, hermano. Recuerda que la mejor manera de predicar es viviendo la palabra de Dios. Hay una frase que dice, predica de tal manera que si es necesario, abras tu boca. Nuestra mejor manera de poder llevar el mensaje de luz al mundo no es aprendiéndonos la Biblia de memoria y etcétera, etcétera, etcétera. Es con nuestro testimonio, es con nuestro vivir. Somos nosotros los que debemos de llevar este mensaje a través de nuestras vidas, a través de nuestro ser, hermano. Y ten cuidado con esto, esto es una pequeña advertencia para nosotros, hermano. No hay nada más nocivo para el Evangelio y para el propósito de Dios que un cristiano con mal testimonio. Y quiero que por favor busquemos Mateo 18, del 5 al 6. Cuando yo leí este versículo de la Biblia, para mí me dolió. Es una palabra dura que Dios tiene para con nosotros. Y yo le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿por qué Jesús está siendo tan duro con nosotros? Porque, dice para él una frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de poder ser un buen testimonio al momento de evangelizar, al momento de llevar la luz al mundo. Es nuestra responsabilidad hacerlo adecuadamente, reflejándolo en nuestras vidas. Y aquí viene la advertencia, hermano. Mateo 18, del 5 al 6, dice. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, a un nuevo creyente, me reciba a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, aquí viene la advertencia. Sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué palabra tan más profunda, tan más dura es esta, hermano? Es nuestra responsabilidad ser de buen testimonio. Es nuestra responsabilidad caminar junto con aquellas personas para acercarlas un poco más a la luz que es Jesucristo. Tengamos cuidado, hagamos bien nuestro trabajo, hagamos bien nuestra responsabilidad. Si queremos ir y compartir del Evangelio de Luz al mundo a aquellas personas que lo necesitan, tenemos que ser de buen testimonio para esas personas. Porque si no, dice la palabra de Dios, que sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Esto es una gran responsabilidad. Bueno, si tú ya has, hasta este punto ya has ayudado a personas, ya les has compartido a las personas del mensaje de luz y ya han respondido, felicidades, qué bueno que estás cumpliendo adecuadamente tu responsabilidad. Si le has compartido y lo has dejado ahí solo porque te doy nuestra responsabilidad es que nos caiga el 20 en esta mañana, hermanos. Que es nuestra responsabilidad predicarle el Evangelio, que es nuestra responsabilidad animarle a seguir la luz que es Jesucristo. Y si de plano no has hecho nada, hermano, estás sentado esperando nada más escuchar la palabra de Dios. Entonces déjame decirte, hermano, que hoy es el día para comenzar a proclamar, para llevar ese mensaje a las personas que lo necesitan, ese mensaje de luz y salvación. Bueno, aprovechemos el gran privilegio que Dios nos ha dado de ser sus mensajeros. No nos escondamos, no nos callemos. En un mundo, hermano, que proclama el respeto a las ideologías, nosotros también tenemos la libertad de expresarnos y de ser respetados. No tengamos miedo de abrir nuestra boca. No tengamos miedo de hablarle a una persona que lo necesita de Dios. Si tú tienes la oportunidad, es porque Dios te la está dando, y es con el fin de que la aprovechemos. Si estás en tu trabajo, si estás en la escuela, en cualquier lugar que estés, si Dios te una persona necesita escuchar de la palabra de Dios, no tengas miedo de acercarte. No tengas miedo. No te calles, hermano. Ve y comparte el mensaje de Dios, porque así como un día, así como esas personas, nosotros un día estuvimos en esa situación. En algún punto de nuestra vida necesitábamos que alguien nos compartiera ese mensaje de Dios, que es Jesucristo. Y así como nosotros lo necesitábamos en un momento, esas personas de allá afuera lo necesitan en este momento. Y la responsabilidad es de todos nosotros. No solo del pastor, no solo de los líderes, sino de cada uno de los congregantes que formamos. Es nuestra responsabilidad compartir este mensaje de salvación a las personas. Tengamos mucho cuidado. Seamos de buen testimonio, hermano, para aquellas personas que lo necesitan. Así como Juan el Bautista entendió que él no era la luz, es importante que nosotros entendamos que nosotros no somos la luz. La luz pertenece a nuestro Señor Jesús. Nosotros solo reflejamos la luz como la hace la luna con el sol. No tengas miedo. Quien cambia a las personas es el poder de Dios por medio del Evangelio. No nosotros. Abramos nuestra boca. No tengamos miedo de hablar. Y dice el versículo 8, hermano, Juan no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros no somos la luz. Somos un instrumento que Dios ha usado para poder ir y compartir ese Evangelio de luz que solamente es Jesucristo, hermano. Nosotros solo nos encargamos de reflejarlo así como la luz de la luna lo hace con el sol. Nosotros no tenemos el poder para poder ir y cambiar a las personas. Solamente Jesús, solamente Dios tiene ese poder de ir y transformar vidas. No nosotros, hermano. No tengamos miedo, hermanos, de abrir nuestra boca. No tengamos miedo de hablar. Tal vez una persona cercana a ti en este momento necesita que le hables, le compartas el mensaje de la luz. Pero nosotros estamos por otro lado, viendo nuestras vidas, viendo que mi trabajo es que la escuela es que no puedo, no, 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 no puedo. Y la persona está por acá, hermano, diciendo, es que yo necesito conocer de Dios. Necesito que me compartas. Y si no hay ninguna otra persona que le pueda compartir el Evangelio de luz, ¿qué va a hacer de esa persona? ¿Qué va a hacer de ese familiar tuyo que tienes? ¿Qué va a hacer de ese amigo cercano que está junto a ti trabajando, estudiando? ¿Qué va a hacer de su vida si tú no tomas tu responsabilidad y le compartes el Evangelio de Dios? Tomemos nuestra responsabilidad en esta mañana, hermano. Es nuestra responsabilidad ir y compartir el mensaje de Dios. La primera verdad de esta mañana es que si Dios ha enviado mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Nosotros somos los Evangelios. ¿Y cómo compartiremos el mensaje? Por nuestro testimonio, hermanos. ¿Verdad? Número dos de esta mañana. La segunda verdad que quiero compartirte en esta mañana, querido hermano, es que nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas. Entendamos eso. Grabémoslo en nuestro corazón, en nuestra mente. No vamos a poder ser salvos por nuestras propias fuerzas, hermano, persona que nos estás viendo por línea. Si es la primera vez que tú vienes a una iglesia, si es la primera vez que tú escuchas el mensaje, déjame compartirte esto esta mañana. No vamos a poder ser salvos por nuestras propias fuerzas. Nosotros no tenemos la voluntad, no tenemos la fuerza para poder cambiar nuestra vida. Solo Jesús puede cambiar nuestros corazones. Solo Jesús puede transformar vidas, hermano. Nosotros como seres humanos no podemos ser capaces de tener una relación con Dios si no es a través de Jesús. La luz, hermano, Jesucristo mismo, tiene que venir a buscar lo que es suyo. Pero el ser humano no es capaz de responder ante esta iniciativa de Dios. Solo por el Espíritu Santo en nuestros corazones es que somos capaces de responder hasta ante esta invitación. Jesús mismo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario para ofrecernos esa invitación de salvación. Porque por nuestras propias fuerzas no íbamos a poder cambiar nuestra vida. Solamente Jesús puede transformar nuestros corazones, hermano. Y Filipenses 2, 3, si gustas buscarlo, hermano, dice, Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que le agrada, lo que a ella agrada. Dios mismo pone el deseo en nuestros corazones para poder aceptar esa hermosa invitación de salvación. En esta palabra tan profunda, en este versículo de Filipenses 2, 3, podemos entender dos verdades. La primera es que si somos salvos es por pura gracia. ¿Sabes qué es la gracia, hermano? Un regalo inmerecido. Algo que no merecemos, pero que Dios no los da aún así. Eso es la gracia, hermano. Dios ha tomado la iniciativa. Y por mucho tiempo, Dios ha tratado de estar cada vez más cerca de nosotros. Yo recuerdo unas clases que estuve teniendo con los jóvenes acerca de Josué, en la historia de Moisés, exactamente. Y podemos ver cómo Dios, cada día, cada vez, con el paso del tiempo, ¿verdad? Ha tomado nuevas iniciativas para poder estar cada vez más cerca de nosotros, hermano. El arca del pacto, el tabernáculo, el templo, y para finalizar la crucifixión, han sido, hermano, reflejo de la búsqueda de Dios que Él ha querido tener para con nuestras vidas. Dios ha ideado estrategias con el fin de poder relacionarse con nosotros, tiempo tras tiempo. Desde estos tiempos de Moisés, Dios nos está buscando. Dios quiere que tengamos salvación. Dios quiere que tengamos una relación con Él, hermano. Todas estas han sido muestra de la búsqueda y la cercanía que Dios ha tenido para con nosotros. De esta forma, hermano, no hay manera en que el orgullo pueda crecer en nuestros corazones. Nosotros, como cristianos, debemos entender algo. No debemos creernos más que nadie. Cuando vemos una persona presa del pecado, nuestro corazón se debe de doler y debe pedir por misericordia de Dios para esa persona, en lugar de compararnos y agradecer a Dios porque no somos como ellos. Déjame decirte algo, hermano. En algún punto de nuestra vida nosotros fuimos como ellos, personas que necesitaban escuchar de la luz que es Jesucristo. Nosotros, como ellos, hermano, necesitábamos que alguien nos hablara de este Evangelio que solamente es Jesús. Lo necesitábamos como urgencia, hermano. Dios tuvo gracia para con nuestras vidas. Y así como Dios tiene gracia y misericordia para con nuestras vidas, déjame decirte que Dios tiene gracia y misericordia para aquellas personas que están allá afuera también. Por eso mismo, hermano, no debe de crecer el orgullo en nosotros. Cuando veamos a una persona en la calle que está presa del pecado, que está presa de las nieblas, hermano, no trates de compararte y es que yo soy así, yo no, yo no estoy como él, no, yo no. Sino más bien nuestro corazón debe despristecerse y debemos de pedir por misericordia para esa persona. Si tú ves a una persona, hermano, no te hagas de la vista gorda y vayas, no lo veo, no lo veo. Toma esa iniciativa para poder acercarte. Oye, brother, ¿cómo estás? Oye, brother, déjame compartirte, déjame orar por ti. Si no me hagas compartirte, solo déjame orar por ti. Y si no quieres, hermano, simplemente tú vete con esa carga en tu corazón de orar por esa persona que lo necesita, hermano. Debemos entender como cristianos, hermano, que nuestra principal misión en este mundo no es la de iluminar, sino más bien la de anunciar de aquella luz que se acerca, hermano. Bueno, una segunda advertencia viene en este momento, en Lucas 18, del 9 al 14. Si gustan buscarla, por favor, Lucas 18, del 9 al 14. Y les parece, vamos a hacer, que esto no sea, no hablo yo, ¿qué les parece si yo leo el 9, ustedes el 10, yo el 11, y todos nos juntamos el 14, ¿les parece bien? ¿Todos lo tenemos en la traducción viviente? Ok, dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia actitud y despreciaban a los demás. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Hay una o dos veces a la semana, doy diez meses de todos los ciudadanos. 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal del olor, mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Todos juntos, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa, justificado delante de Dios. Por los que se exaltan en sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Tengamos cuidado, hermano. Una segunda advertencia viene con este regalo. Tengamos cuidado, hermanos, en este momento. Nosotros como cristianos debemos de poseer una característica muy importante en nuestras vidas, hermano. Un valor muy importante. U-MIL-DAD. Al aceptar nuestra condición, entendiendo que solamente logramos ser salvos, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia y misericordia que Dios tuvo en nuestras vidas. ¿Quién, quién, qué personaje eres tú en esta mañana, hermano? ¿Eres el fariseo que se jacta de ser un santo? ¿O eres aquella persona humilde que viene rendida ante Dios, diciendo que somos unos pecadores? ¿Qué personaje del día de hoy somos, hermano? La segunda verdad que podemos entender es que nuestros amigos y familiares necesitan que oremos mucho por ellos. Llegarán momentos en los cuales las personas presenten resistencia al Evangelio y en lograr reflustarnos y desanimarnos debemos de interceder y doblar nuestras rodillas por ellos en oración. Para que sea la misma gracia que nos salvó, puedas salvarlos a ellos. Y para que el Espíritu Santo haga la misma obra que hizo en nosotros a través de Dios. Solamente Dios puede transformar vidas. Solamente Jesús puede transformar corazones, hermano. No nosotros, no nos jactemos de que, ah, yo cambié, ya traje a diez hermanos a la iglesia y otros diez están congregando en otra iglesia y etcétera, etcétera. No, no fuimos nosotros. Déjame bajarte de tu nube el día de hoy, hermano. No somos nosotros. No eres tú. Es Dios usándote para poder transformar corazones. Es Dios usándote para poder transformar vidas, hermano. No nos jactemos. No seamos orgullosos. Más bien, seamos humildes. Tengamos esa responsabilidad de orar por las personas, de preocuparnos por las personas, para que sea Dios mismo el que pueda transformar estas vidas, hermano. La verdad, verdad número tres de esta mañana, hermano. Ya entendimos que Dios ha enviado mensajeros. La primera verdad es que Dios ha enviado mensajeros. La segunda verdad de esta mañana, hermano, es que no vamos a poder ser salvos por nuestras propias fuerzas. Pero entonces, ¿cómo vamos a poder ser salvos? Es la pregunta. La segunda verdad, y esto lo vamos a responder en esta tercera verdad. La salvación, hermano, es obra de Dios. La tercera verdad que quiero compartirte en esta mañana, querido hermano, es la de que la salvación solamente es por obra de Dios. Debemos entender algo muy claro en esta mañana, querido hermano. Solo Dios puede darnos salvación a través de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, hermano, nos indica claramente que es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, una regeneración. La salvación es una transformación, queridos hermanos. Este punto es muy importante. Muchas personas en la actualidad llegan a las iglesias creyendo que son salvas. Y no lo son, hermano. Hay iglesias súper grandísimas en donde las personas piensan que ya son salvas. Pero déjame decirte que no todas de ellas son salvas. También lo voy a decir, ah, no, mamá, todos son salvos. No, salvas. Hay muchas personas que no son salvas, hermano. Pero entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo podemos saber si verdaderamente hemos sido salvos? Si verdaderamente Dios está cambiando nuestra vida. Esa es la pregunta. Y la respuesta, hermano, es mucho más sencilla de lo que creemos. Y solo es a través de la transformación de nuestra vida, de nuestra alma. Es cierto que la salvación no es por obras. Pero en la Carta de Santiago también se nos dice que la fe sin obras está muerta. ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Quieres saber si Dios ha hecho esta salvación en tu vida? ¿Eres la misma persona que entró una vez por esta puerta de la iglesia necesitando de Jesús con pecado? ¿Con la misma identidad en tu vida que la persona que eres hoy en día? ¿O Dios verdaderamente ha transformado tu forma de ser? ¿Dios verdaderamente ha moldeado tu carácter? ¿Ha moldeado tu identidad? Lo hemos visto en unas publicaciones pasadas que Dios nos da esa identidad. Dios es la luz. Dios es el propósito en nuestras vidas. Si nosotros ya aceptamos a Jesús, hermano, nuestra vida no debe de ser igual a la anterior. Y si es igual, hermano, si tu vida es igual a la vida que tenías antes de aceptar a Jesús, estamos en un problema. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado si es la misma vida que, si llevamos la misma vida hoy en día, que la misma vida antes de conocer a Jesús. Pero si, hermano, si tu vida ha sido transformada, si tu vida ha cambiado, hermano, no eres la misma persona que entró hace dos, tres años necesitando de Jesús, déjame decirte que vas por buen camino. Tu vida está siendo transformada. Hermano, que si nos escuchas en esta mañana, si tú eres nuevo, si tú es la primera vez que ingresas a una iglesia, déjame decirte que Dios puede transformar tu vida. Que solamente Jesús puede cambiar nuestro corazón. Solo Jesús, solo la gracia puede moldear nuestra vida, nuestra vieja manera de vivir, hermano. Las obras, hermano, Santiago también, perdón, Santiago también nos dice que la fe sin obras está muerta. Las obras son un reflejo de nuestra salvación. Es cierto que la salvación no es por obras, hermano, pero sí las obras son un reflejo de nuestra salvación. ¿Cómo son tus obras? ¿Cómo es tu vida después de una interacción con Dios? ¿Sigue siendo la misma? ¿Ha cambiado? ¿Qué ha pasado? En otras palabras, hemos demostrado que hemos creído cuando cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Ahí es cuando nos damos cuenta si verdaderamente Dios nos ha transformado, si verdaderamente la salvación de Dios ha llegado a nuestras vidas. Esa transformación, hermano, no tiene nada que ver con la voluntad humana. ¿Quién tiene la voluntad hoy en día para cambiar su voluntad humana? Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te has propuesto, hermano, dejar la copopula? ¿Cuántas veces te has propuesto dejar las hecherías, comenzar a hacer ejercicio, tener una vida más saludable? ¿Cuántas veces te lo has propuesto? No quiero que levanten la mano porque no lo vamos a exhibir el día de hoy, ¿verdad? Pero yo sí que lo he propuesto. ¿Cuántas veces nos los hemos propuesto? ¿Y cuántas veces, hermano, lo hemos logrado? Ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¿Cuántas veces lo hemos logrado, hermano? Nuestra voluntad humana no es nada, hermano. Quería tener mejores ángeles dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos planteado la situación de, voy a orar, voy a comenzar a tener mi devocional diario, etc., 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 y lo voy a orar? ¿Y cuántas veces lo han logrado? Yo no estoy diciendo que todos, tal vez algunas personas aquí han continuado con esa rutina, se han hecho un návit, y eso es muy bueno. ¿Pero cuántas veces realmente lo hemos puesto en práctica, lo hemos mantenido, hermanos? Todo esto es difícil, en ocasiones se vuelve imposible dejar los vices, dejar el alcohol, las drogas, la pornografía, la mentira, el chisme, el engaño. Nuestra fuerza de voluntad, hermano, no es nada. No tenemos fuerza de voluntad para poder cambiar, hermano. Y hoy quiero que entendamos algo. Debemos entender esta mañana que este cambio no viene de la voluntad humana. Si fuera nuestra voluntad humana, no lo hacemos, no lo realizamos, hermano. Sino que este cambio solo proviene por el poder de Dios. Por eso es necesaria una comunión continua con Dios, hermano. Lo que nos lleva a la siguiente ley. Yo estoy estudiando Ingeniería Civil y llevo una materia que se llama Física. Y en esta materia viene una ley que dice, a mayor fuerza neta sobre un objeto, mayor aceleración continua. Es decir, entre más duro y arroja una roca, más velocidad va a agarrar y más distancia va a recorrer. Ahora vamos a aplicar esta ley, hermano, dentro de la iglesia. Vamos a cambiar un poco los términos. La primera ley que les dije que sea mayor fuerza neta sobre un objeto, mayor aceleración sufrida. Dentro de la iglesia vamos a decir, a mayor comunión, una mayor transformación. Si quiero tener una mayor aceleración, una mayor transformación, es necesario que yo tenga una mayor comunión con Dios. ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres que tu vida cambie aún más, hermano? Necesitamos tener una mayor comunión con Dios. Y, hermano, que estés escuchando esto, si eres nuevo, déjame decirte que si quieres que tu vida sea transformada, es necesario que tengamos una comunión con Dios, hermano. Esta transformación, este nuevo nacimiento proviene de Dios, no proviene de ninguna terapia, ni siquiera lo puede provocar la persona que se dice la más santa del mundo. Solo Dios, solo Dios puede transformar nuestra vida. Hay muchas religiones, hay muchas pastores, personas que dicen, es que la salvación solamente es por eso. Solamente tienes que hacer esto para poder adquirir la salvación. No hay nada, hermano, no hay nada en este mundo que nos pueda dar la salvación, hermano. Solamente Jesús puede darnos esa voluntad para transformar nuestras vidas. Solo Jesús, solo la gracia, hermano, puede hacer un cambio radical en nuestras vidas. Así que quiero en esta mañana invitarte a que te puedas poner de pie junto conmigo. La bricha me puedes apoyar en teclas porfis. Ponte de pie, hermano, en esta mañana junto conmigo. Si es la primera vez que escuchas este mensaje de salvación, si es la primera vez que has acercado a una iglesia, yo quiero hacerte esta invitación en esta mañana, hermano. Dios puede transformar nuestras vidas. Dios puede transformar nuestros corazones. Es necesario que nosotros tengamos una comunión con Dios para poder cambiar nuestras vidas. Este es necesario que nosotros nos acerquemos ante Dios para poder cambiar nuestros corazones, hermano. No vamos a poder con nuestras propias fuerzas, hermano. No vamos a poder hacerlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos, hermano, de Jesús. Jesús, si hasta este punto, hermano, que te has alejado de esta comunión, si hasta este punto no ha habido una transformación en tu vida como cristiano, quiero decirte en esta mañana que hoy es el momento, este es el momento para que tú puedas transformar verdaderamente tu vida. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad, una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de arrepentirnos, una nueva oportunidad de caminar juntos con Él, tomados de la mano. Si ya lo has hecho, si tu vida es lo transformada, te felicito, hermano. Es momento de comenzar a actuar. Es momento de empezar a trabajar en la vida de otras personas. Es momento de compartir ese mensaje de salvación al mundo que lo necesita. Es hoy, es ahora, hermano. Si no, muero tus ojos, hermano, en esta mañana. Y dale gracias a Dios. Señor, hoy venimos, Señor, humillados delante de ti. Hoy, Señor, venimos con una humildad, Señor, que nos caracteriza, Señor. Hoy venimos, Señor, postrados ante tus pies, Señor, para poder hallar oportuno socorro y misericordia, hermano. Señor Jesús, mira nuestra condición, Señor. Somos seres humanos, míos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor, para poder cambiar nuestra vida. Y hoy te la entregamos, míos. Abre tu boca en esta mañana, hermano. Dile, Señor, te necesito. Señor, necesito que tú hagas una transformación en mi vida. Necesito que tú, Señor, cambies mi corazón, cambies mi vida. Me hagas una nueva persona, Señor. Hoy levantamos nuestra voz, Señor, y queremos decirte, Padre, que te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú seas, Señor, en nuestros corazones. Necesitamos que tú seas, Señor, la pieza crucial de nuestra vida, Señor, para poder, Señor, caminar junto contigo, Señor. Hoy, Señor, reafirmamos, Señor, ese compromiso contigo, Señor. Hoy, Señor, confirmamos una vez más, Señor, que queremos tener esa cercanía contigo, Señor. Señor, hermano, que estás hoy aquí, si eres nuevo, hermano, y aún no has tenido esa cercanía con Dios, yo hoy te invito a abrir tu boca, Dios está aquí, Dios nos está escuchando. Abre tu boca y diré, Señor Jesús, hoy te acepto, Señor. Hoy acepto esa invitación, Señor, de poder estar cercano a ti. Hoy acepto esa invitación de relación. Hoy acepto esa invitación de salvación, Señor. Nuestra vida, Señor, desea estar encaminada, caminar junto a ti, Señor, tomados de la mano, Señor. Pero ciertamente nuestra voluntad humana no lo va a poder hacer solo, te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, mira, estamos aquí, Señor. Estamos aquí, hoy escucha nuestra voz, hoy escucha, Señor, nuestra petición, Dios. Sé tú, Señor, nuestros corazones. Heme aquí, Señor, envíanos a nosotros, Señor, úsanos, Señor, para poder ir y proclamar ese mensaje de luz como lo hizo Pablo, como lo hizo Juan el Bautista, mi Dios. Úsanos, Señor, estamos aquí, Señor, para servirte. Estamos aquí, Señor, para poder, Señor, estar cerca de ti, Señor. Él es aquí, Señor, míranos, mira nuestro corazón dispuesto, mira nuestras vidas dispuestas, estar encaminadas a servirte, Señor. Estamos hoy aquí, Señor, junto contigo. Sigue orando, hermano. Sigue, Señor, sigue, hermano, teniendo esa comunión con Dios. Esa comunión. No, 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 no te detengas, no pares tu boca en este momento. Habla hoy con Dios. Tóca, toca tu corazón. Háblale lo que tú quieres, amable, con Dios. Señor, es el momento, hermano. Es ahora. Amén. No, 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 no Haga como ves, sin bastón Ven aquí, mira conmigo Mira conmigo, Dios me va a conseguir Ven aquí, mira conmigo Mira conmigo, Dios me va a conseguir Ven aquí, mira conmigo La mesa es mucha, vaya de existirá Y pocos soberanos al campo bajar Hoy muchos se pierden Vienes en dirección Para que no ves, sin bastón Mira conmigo, Dios me va a conseguir Ven aquí, mira conmigo Ven aquí, mira conmigo Ven aquí, mira conmigo Mira conmigo, Dios me va a conseguir Ven aquí, mira conmigo Mira conmigo, Dios me va a conseguir Ven aquí, mira conmigo Queremos ser listos, como Juan de Bautistas A preparar el camino del Señor ¿Sabes una cosa, hermano? El Señor vuelve pronto Dice su palabra que Él viene por segunda vez Y la primera vez Dios envió a un hombre llamado Juan de Bautista Esta segunda vez El Señor envía a una iglesia ¿Sabes una palabra? En la iglesia, ¿no? A preparar el camino del Señor ¿Sabes una cosa, hermano? Lo voy a poner en tu lugar, hermano Gracias a Dios por su palabra Acuérdame que nos somos nosotros Es el Señor A través de nosotros ¿Sabes una cosa, hermano? Así que no tengas miedo No tengas miedo de orar por alguien No tengas miedo de orar por alguien ¿Verdad? Pastor Jesús, está enfermo y no sana Pues eres el Señor Tú haz lo que tengas en casa Tú simplemente ve, ora, comparte Sé el reflejo de esa luz de Jesús Bien, vamos a recoger las ofrendas Vamos a orar esta mañana, Señor, gracias por este tiempo Gracias por tu palabra, Señor Hermosa Que hoy nos permite, Señor Recordar el propósito por el cual nos trajiste En esta tierra Tienes en esta tierra quien extraña, Señor Es más, que suelo descombregarnos Que suelo cantar canciones lindas El propósito Tu deseo, Señor, de que hablemos De que traigamos más amor, Señor Para ti, Señor, para tu obra Para la salvación Bendice estas ofrendas, bendice el trabajo, la escuela, la negocia Actividad de tus hijos, Señor, que no falte el sustento Provee, prospera, Señor Como dice tu palabra, Señor Da y se nos dará Medida buena, apretada, verdad Porque la medida, sobre lo que vemos Señor, así también será la provisión Bendice, bendice esta iglesia Bendice, Señor, del trabajo Y los negocios de nuestros hermanos En el nombre de Jesús, Amén Bien, hermanos, por favor levante su mano Si alguien necesita sobre Por ahí va a pasar nuestro hermano ¿Quién está ahí? Ah, está, ah, bien, pues Está Yo soy malísimo con los nombres Andrea Andrea Ah, Andrea Andrea, perdón ¿Eh? Alison Hay otra peor que yo con los nombres Alison 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 va a pasar por ahí Levante su mano, por favor Este, y ahí va a pasar Alison Gracias, Alison Bien, hermanos Ok, nuestra hermana Debe que yo dar algunas palabras Para la Escuela Bíblica de Vacaciones Mañana comenzamos La Escuela Bíblica de Vacaciones Hermano Hoy estamos en semana El semáforo amarillo Así que todavía podemos tener Actividades Ya cuando pasemos a la naranja Vamos a empezar a ver Qué empezamos a hacer Pero hermano Mientras tanto Aprovechemos esta semana ¿Verdad? Reúnase en su grupo de crecimiento Reúna Tráigase a los niños para acá Ya cuando haya un cambio Yo les estaré avisando ¿Verdad? Y sobre todo Hermanos de grupo de crecimiento Hermanos de grupos de crecimiento Dos cosas Acuérdense de tomar reportes Acuérdense de recoger ofrenda Y acuérdense también hermanos De pedirle a la gente Las células De su célula Pídale su teléfono Pídale No sé Algo para estar en contacto Por si en algún momento Que parece ser que sí hermano Vamos para allá Tenemos que volver a suspender Las reuniones Por esta tercera hora de colú ¿Verdad? Entonces Por favor Estemos comunicados Estamos por ahí pidiendo Líderes de célula A cargo de su grupo ¿Verdad? Hermanos de disipulado De la mañana también aquí Por favor Pidan los números Los contactos De su gente En dado caso Que no podamos Seguir con las reuniones Pues lo seguimos en línea ¿Vale? Pero ya no nos pasa Como la última vez Que llegó el semáforo Nadie hizo nada Los líderes Los disipuladores Todo el mundo Chambiando Aunque estemos en línea ¿Verdad? Y usted no se despegue Hermano De su teléfono Hermanos Pastores que no tengo Facebook No tengo Whatsapp Bueno pues Aunque sea una llamada Telefónica No sé Pero no se nos despegue Hermano Oramos para que no llegue Esta situación Pero O sea que no hay cuidado Que están a las A las vivas Bien Por lo pronto Todo normal Esta semana Y el próximo domingo Bueno Más o menos normal Que mañana nace mi bebé Supuestamente Entonces Yo estoy todo ansioso Estoy todo nervioso Hoy no puede dormir Con mucho de pesadillas De casi ¿No? Entonces este Vas a empezar Porque a la verita Se le está acabando Ahí el El líquido Ambiótico Que tiene que tener Entonces Este sí Queríamos que fuera natural Pero bueno Ya vamos a ver Y le ven a programar Para el día de ayer Este Pero por Obra de Dios Este La programamos Para mañana El lío Entonces Estoy hablando Mucho con nosotros Yo no me puedo Estar en las Poder A mi ocasiones Estoy un poquito Desconectado Porque pues Andamos en ese rollo Pero bueno Tenemos líderes Tenemos maestros Tenemos líderes De célula Por favor Echenos la mano Que ahorita Les cosita Y yo Vamos a estar ahí Este No batallando Va Va Están chido Va Están chido Bueno Les dejo La palabra Buenos días Hermanos Que Dios les bendiga Pues es un privilegio Seguir trabajando En el Señor Vamos Arrancamos con la Escolita bíblica El día de mañana Entonces Los invitamos A los maestros Ya saben que tienen Que estar aquí Desde las nueve De la mañana Vamos a estar aquí Para jornar Para hacer todo Lo que tenemos Que hacer Y los hermanos Que tienen en su corazón Apoyarnos Entonces En esta semana Esperamos su apoyo Los que Habían dicho Que tenían Cinta Esa de precaución La pueden traer Desde el día de hoy O el día de mañana Para que Empecemos a acomodar Todas las cosas Y otra situación Es los celotes Los celotes Para el convivio Del sábado Este Solamente hay 100 Deben de ser 200 celotes Y la hermana Maribel Lovato Este Nos va a donar La mayonesa Entonces La mayonesa Y el chile Entonces Solamente Falta queso Y 100 Elones Entonces Si alguien Tiene su corazón Apoyarnos Con esto Entonces Se acerca conmigo Al final Y ya los hablamos ¿Vale? Muchas gracias Que Dios les ven Gracias Ahora para despedirnos ¿No nos falta más? ¿No va? ¿No va? ¿No? Bueno ahí Si quiere donar Creo que son elotes También hay que donar Este Mayonesa También hay que donar Este Chile Chile Palitos No sé Lo que usted quiera ¿Verdad? Viva la hermana ¿Sabe qué? Este Cuente con esto Aproximadamente Vamos a preparar Los hijos Elotes ¿Verdad? Para que le toque De a dos A la banda Recuerde que eso Es para los sábados El sábado Invitamos A los papás De los niños Y les predicamos El evangelio Pero les regalamos Un elote Allá afuera Entonces se pone chido ¿Verdad? También nosotros comemos Por eso son doscientos Entonces comen los hermanos Los niños vienen hasta el martes Ah los niños vienen hasta el martes Ok vale Los niños vienen hasta el martes ¿Vale? Entonces va a ser de martes a sábado Este La escuela de edad y cargaciones Y la Este Lo de los Papás O sea el sábado A la tarde ¿Vale? Ok No les digo que estén descomitados Este Hay algo de mucho por suceder Yo soy papá Mi nariz Ayer El viernes nos estaban diciendo No Tranquilícese Y yo estoy tranquilo No pero tranquilícese Y me estresaron De que me dijeron Que me tranquilizaron Me decía el doctor Me hacía las enfermeras Y le digo Ya no Pero yo estoy tranquilo Y me dicen No pero tranquilícese Y yo estoy tranquilo Entonces yo creo que No lo No lo reflejo ¿Verdad? Pero hayan por nosotros Este Pues mañana va a ser El día de hoy Para nosotros Pero quisimos No nos quedes conectar Un pedacito Todo lo demás Sigue Siga de verdad De verdad Ya cargué las oraciones Matupinas En las tardes También ya Tenemos quien va a orar Y no hay problema Esta semana está muy bien ¿Vale? Y bueno no sé ¿Cuántos días también Mi esposa va a estar hospitalizada? No sé Ahí oren por nosotros Nosotros también Creo que son como Dos o tres días Que tiene que estar Por cesárea y hospitalizada Pero bueno Ahí estamos ¿Vale? Vamos a hablar Para despedirnos ¿Vale? Póngase de pleno Ahí tenemos a Orar Recuerde que tenemos Los discipulados Tenemos reunión de varones Y tenemos reunión de damas ¿Vale? Señor gracias por este tiempo Gracias por hablarnos Gracias Señor Por la vida de días Con tu palabra Señor Bendice este tiempo Bendice los discipuladores Señor Bendice Señor A los varones A las damas Que hoy comienzan A sus reuniones Señor Guárdanos en este tiempo Señor Sete con nosotros Y síguenos hablando En este tiempo De discipulados En este tiempo De la iglesia En el nombre de Jesús Amén Ok no Otra cosa Antes de que se me vaya Se me estaba olvidando A partir de Julio De agosto Del domingo de agosto Vamos a cambiar los horarios Vamos a cambiar los horarios De 10 a 11 Van a ser nuestros horarios Nuestros reuniones De damas De varones Y de matrimonios De 10 a 11 De 11 a 12 Vamos a De 11 a 12 y media Vamos a tener nuestra reunión general Ya solamente vamos a tener Una reunión general ¿Vale? Para no Seguir extendiendo el tiempo Y de Este 12 y media A 2 de la tarde Los discipulados ¿Vale? Entonces 10 a 11 Reunión de damas Este Varones Y matrimonios De 11 a 12 y media Este Reunión general ¿Verdad? Nuestro culto Y de 12 y media A 2 de la tarde Vamos a tener Nuestros discipulados ¿Vale? ¿Sí? Ya vamos a dar el cartón Vamos a tener una salud Un oculto Porque en el salud oculto Ya está viendo Mucho Mucho Muy poquita gente ¿No? A lo mejor unos 15 o 20 hermanos Entonces a lo mejor Aquí podemos extendernos Y ya tener una sola reunión ¿Vale? Acuérdense Seguimos cuidándonos Todos con la pabuca Ahí hay jerisica antibacterial Hermanos No pasa nada Entonces vamos a nuestras reuniones Pase de acá Y vamos a nuestras A nuestras Discipulados ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No pasa nada ¡Buenos días! Gracias.